Hola amigos, si te lo cuento ya, les tengo el super lugar, el super alimento, el super yogur, mejor dicho. Aquí está Emilio Cruz para que les explique, porque la verdad yo no sabría decir todo esto que dice este niño. Bueno, este yogur, este yogur, como pueden ver es un yogur saludable, que como pueden aquí contiene probióticos, está sin actosas, aptos para diabéticos, no contiene gluten, no contiene sucores añadidas. Bueno, este yogur es un yogur, estos tres están hechos con alulosa, y no están hechos con alulosa, o sea, están neutralizados para que tú lo comas con lo que tú quieras, por ejemplo, alzaladas, cosas así. Síguenos en Instagram, en arroba mi coquito, viven al piso, tenemos nuestro link de WhatsApp, y tenemos para pagar Da Vivienda y Neki. Bueno, pero qué maravilla, yo creo que hay un periodista en potencia aquí, aparte de estos productos tan buenos, pero yo quiero hacerle una pregunta, Emilio, ¿es delicioso? Sí, obviamente que es delicioso. Ah, bueno, pero yo no te creo, yo tengo que probarlo, vamos a ver. Está buenísimo. Gracias. ¿Y esto se lo recomendamos a todos los niños y a los adultos? Sí, pero solamente se puede consumir a niños que están en meses, hasta los seis meses, y niños que ya empiezan los años, desde el primer año de edad ya pueden empezar a tomar estos yogures tan deliciosos. ¡Guau! ¿Cuántos años tiene Emilio? Ocho. ¡Guau! ¿Y la mamá? Treinta y nueve. No, pero mejor dicho, esa mamá debe estar orgullosísima con ese niño tan inteligente. Muy orgullosa, este ha sido nuestro vendedor estrella, mejor dicho, él va y busca a los clientes y le cuenta la historia tal cual como te la contó a ti. Bueno, a mí me gustaría saber dónde podemos adquirir estos productos. Bueno, nosotros estamos en arroba, mi coquito, guión al piso en Instagram, y estamos presentes también en algunas tiendas en la ciudad de Barranquilla como Feedbar, Knott's Country, y también estamos en Rappi. Ah, bueno, ¿y un teléfono? Eh, trescientos seis once cuarenta siete nueve. Bueno, ya saben, si quieren comer saludable, aquí está esta nueva opción. Les habló Janet Ferreira para Te lo Cuento Ya.